La organización fue local, es decir, cada reumatólogo, cada centro de reumatología tuvo que organizarse con sus pacientes. Por ejemplo, en la unidad de reumatología donde yo estoy, local, yo no trabajo allí en estos momentos, pero estoy muy cercana y sé que se organizaron para atender por lo menos a las emergencias y también organizaron a los pacientes en chats de WhatsApp para que recibieran también información porque yo pienso que uno de los aspectos más importantes que aprendimos con esta pandemia, que no todo ha sido malo, yo pienso que hemos aprendido mucho, ha sido entender que la educación es un arma poderosísima y que si nosotros le damos educación a los pacientes, los pacientes van a estar tranquilos porque van a saber cuándo consultar, cuándo esperar y tener, digamos, como el cuidado mínimo ante la situación de riesgo. Y eso ha pasado. Lo mismo que comenta Emma, lo hemos vivido aquí en Venezuela. Los pacientes, cada vez que nosotros hablamos de un tema en particular, nos hemos dado cuenta que la mayoría están muy bien cuidados, muy bien informados y son un grupo de muy bajo riesgo en el país. Es decir, en general, los pacientes reumáticos en Venezuela no han sido una población de riesgo y eso es lo mismo que se ha repetido en otros países, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Eso quiere decir que la información que hemos dado ha llegado. Y yo pienso que el reto ahora es, como dice Emma, que nosotros podamos alcanzar todavía mucho más y que estos formatos que antes hacíamos solo presencial los expandamos para que se mantengan en digital. No solo porque permite acceder a más personas, sino porque también permite que esa información quede allí, que perdure y que pueda ser revisada tantas veces como el paciente lo necesite. No solamente el paciente, sino también a su familia y los amigos que también necesitan saber de la condición de su paciente.